Viajero del tiempo, pirata del mar, Padil, aromando el puerco, de cuero salado secándose al sol, Moral, pagateando un sueño, vuelve a sentir la sed del mar, Cielo abierto navegar, cabaco y ron para enribar, Atravesando la tempestad, la tempestad. Que viento te trajo hasta este lugar, cambiando piedras por amuleto, El suelo sembrando, en ti una razón, memorias que van recorriendo, Vuelve a sentir la sed del mar, Cielo abierto navegar, Trabaco y ron para enribar, Atravesando la tempestad, Y yo es un talismán, nuevo rumbo a una estrela, Más tranquilo navegaré, un paridero de Cielo. 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 Gracias por ver el video.